¡Cuidado que voy a tope, a tope! ¡Aaah! ¡Que me la pego! ¡Aaah! ¡Lo siento las piernas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que vamos a continuar hablando del tema de las casas de apuestas, pero es un vídeo muy especial porque quiero destinarlo a un tipo de población en especial. Una población que me gusta mucho porque, como sabéis, yo soy psicólogo, trabajo mucho con adolescentes, también, por supuesto, con adultos, pero quiero ofrecer este tipo de vídeo para que os sea de utilidad, tanto si sois adolescentes como si trabajáis con adolescentes o si tenéis a vuestro cargo a adolescentes. Como digo, es un vídeo que creo que os va a ser de mucha utilidad o va a aportar conocimiento, pero sobre todo quiero que reflexionéis sobre todo esto que estamos viendo en el vídeo, para, bueno, si os es de utilidad o se hace pensar en según qué cosas que vamos a ver en el vídeo, pues oye, lo tengáis en cuenta y os animo a que me dejéis vuestro comentario aquí abajo, en la caja de comentarios, y, bueno, hablamos sobre qué os ha parecido. Como te decía, este vídeo está relacionado con el vídeo de las casas de apuestas que ya publiqué la semana pasada, creo recordar, así que si no lo has visto, te animo a que lo veas, que te lo voy a dejar por aquí arriba. Y dicho esto, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué ocurre con los adolescentes? ¿No piensan en las consecuencias de sus actos? ¿Por qué son tan impulsivos? ¿Por qué decimos que hacen las cosas sin pensar? Y sobre todo, ¿la publicidad enfocada a las casas de apuestas o que estas casas de apuestas sacan o en televisión está destinada a un público en concreto o a todos por igual? Con estas preguntas vamos a arrancar el vídeo de hoy. ¡Empezamos! Para arrancar el vídeo de hoy quiero presentarte al protagonista principal, o casi principal, durante la adolescencia, y es la dopamina. Puede que te preguntes qué es esta dopamina o qué es la dopamina. Y para ser muy concisos, la dopamina, que es un neurotransmisor, es el principal protagonista que aparece cuando hacemos aquello que nos hace sentir muy bien, cuando hacemos cosas o actividades que para nosotros son agradables y tenemos esa sensación de bienestar, de que es muy bueno para nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto nos puede pasar a todos, esto nos pasa a todos. Cuando hacemos algo que nos gusta, algo que nos hace sentir bien, liberamos dopamina. Sí, pero en la adolescencia hay una particularidad, y es que durante la adolescencia hay muchos cambios, se suceden muchos cambios, tanto a nivel interno como a nivel externo. Pero a nivel interno tenemos que recordar que esos cambios suponen cambios en los circuitos cerebrales, cambios en los circuitos de los neurotransmisores, y esto va a implicar que haya un aumento en la liberación de dopamina, un aumento que en otras etapas de la vida no es tan elevado. Entonces esto genera que los adolescentes tengan una tendencia a buscar actividades o aspectos estimulantes, algo que les estimule, que les aporte, que les haga sentir esa sensación de bienestar. Y esto es especialmente importante, y ahora lo vamos a ver cuando hablamos del juego. Pero antes de hablar de ello, me gustaría enfatizar tres aspectos clave que sí que están presentes cuando hablamos de la dopamina. Y uno de ellos es la impulsividad. Seguro que has escuchado alguna vez en tu vida que cuando un adolescente hace las cosas parece que lo hace sin pensar, que pasa la acción sin pensar, que va como una cabra loca, que va sin pisar el freno, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguro que has escuchado que parece que no piensa en las consecuencias de sus actos. Y esto es rotundamente falso. Porque los adolescentes sí que piensan en las consecuencias de sus actos. Lo que sucede es que esta dopamina les influye a tener una tendencia a la impulsividad, a que sean más impulsivos, a que pasen a la acción enseguida, sin ni siquiera mediar en esa decisión que van a tomar, en pararse a pensar. Y esto tenemos que recordar que es muy difícil, porque esto consume energía. Y recordad lo que os digo siempre en los vídeos, que el cerebro, ante todo, quiere optimizar la energía en la que invierte, la energía que gasta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomamos una decisión, cuando un adolescente toma una decisión, le cuesta mucho enfriarse, le cuesta mucho, entre el impulso de hacerla y la acción, pararse a pensar. Esto no significa que no se pueda hacer nada, que haya que pasar por la etapa sin más, porque, como digo, es rotundamente falso. Sí que se puede hacer algo, sí que se puede estimular en esa toma de decisiones, en esa gestión que se hace de la impulsividad, pero, como digo, para ello se requiere de un entrenamiento, de una estrategia que se lleve a cabo en sesión, en consulta psicológica, pero es posible. Segundo punto relacionado con la dopamina, son susceptibles a la adicción, y esto es importante. Tenemos que recordar que cuando hacemos cualquier comportamiento que pueda ser susceptible de adicción, como es el juego, o consumir cualquier sustancia que pueda resultar adictiva, como cualquier tipo de droga, se libera dopamina. Cuando consumimos estas sustancias, o hacemos estas actividades, se libera dopamina. Nos sentimos bien. Entonces, en esta etapa en la que hay un aumento en la liberación de dopamina, es más susceptible, o son más susceptibles, de generar cualquier tipo de adicción. Pero, como digo, esto está relacionado con la búsqueda de la novedad, la búsqueda de lo estimulante. Y esto, que puede ir hacia lo negativo, si hablamos de adicciones, también puede ir hacia lo positivo, si estimulamos adecuadamente a nuestros adolescentes. ¿Es decir que robe una tienda? No, digo que robes una farmacia. ¡Hala mierda! ¡Hala mierda todos esos putos capos! Y por último, aunque ya lo he mencionado, es importante, énfasis en los pros. Y esto sí que va a estar, y lo vais a ver luego, ahora que hablemos del juego, porque es vital. ¿Por qué es vital? Porque al fin y al cabo, cuando se toma una decisión, que muchas veces, como hemos mencionado antes, se habla de esa impulsividad, es falso, como he dicho, que no piensen en las consecuencias negativas de sus actos. Sí que las saben, sí que son conscientes, pero hay un aumento en la valoración de lo positivo. Se ve lo positivo como mucho más importante, como mucho más placentero, como que nos va a aportar más que las posibles consecuencias negativas. Y esto, si lo sumamos a la impulsividad, tenemos lo que podemos ver en cualquier tipo de situación con un adolescente hoy en día. Pensad por un momento, como os he dicho antes, en vuestro yo adolescente. Cuando hacíais algo, cuando valorabais una decisión, cuando tomabais una decisión, aunque fuese muy rápida, ¿por qué lo hacíais? Lo hacíamos porque buscábamos sentirnos bien, porque buscábamos sentirnos aceptados, porque íbamos a estar con nuestro grupo de amigos y eso, pues oye, nos molaba. Entonces, si valoramos todo esto, si sumamos todo esto, vemos que el énfasis que se da a lo positivo es algo en lo que, claro, está influyendo la dopamina. En resumen, impulsividad, susceptibilidad a la adicción y énfasis en los pros. Con toda esta información, ahora vamos a ver por qué la publicidad, que está enfocada a casas de apuestas, se destina sobre todo a gente joven. Si recuerdas lo que he dicho al principio del vídeo, casi al principio del vídeo, sobre la impulsividad, esa tendencia a pasar a la acción enseguida, casi sin mediar en lo que queremos hacer, está muy relacionada con el juego, pero sobre todo con la publicidad. En el anterior vídeo ya mencioné casi al final también que hay algunos partidos políticos que en las medidas que planean tomar o que se plantean como posibles alternativas para gestionar bien esta situación o gestionar de un modo diferente, se ha pensado en, bueno, esta publicidad tan agresiva, hay que regularla de algún modo. Y esto lo he visto reflejado mucho en algunos anuncios de publicidad, como digo, de apuestas, que no quiero mencionar ningún tipo de anuncio, pero seguro que lo podéis encontrar, en el que casi se anima a apostar y se mete prisa con apuesta-apuesta. Entonces esa agresividad en la publicidad influye mucho en la impulsividad, como decíamos. ¿Y por qué influye? Porque si nos ponemos a pensar en unos adolescentes que van a una casa de apuestas, todo esto que hemos hablado va a influir. Toda esa impulsividad va a influir. Son más impulsivos, entonces a la hora de apostar casi no se van a pensar o van a pensar muy poco en lo que van a apostar. A esto tenemos que sumarle algo muy importante y es están probando algo novedoso, algo que ya he mencionado en el vídeo, una actividad novedosa. ¿Por qué lo hacen? Si lo hacen, se van a sentir bien, están con sus amigos, se lo van a pasar bien. Las figuras de referencia, como mencioné en el anterior vídeo, que ellos siguen, futbolistas, gente famosa, juegan. Y a ello hay unas emociones asociadas. A estas personas o tienen unas emociones asociadas en todo esto que estamos viendo. Entonces, si sumamos todo esto, quiero reflejaros que esto es muy importante y esto, por supuesto, lo tienen en cuenta las agencias de publicidad cuando hacen publicidad de este tipo, sobre todo hacia casas de puestas enfocadas, como digo, estos anuncios, a gente joven. Por supuesto, no quiero decir tampoco que esta publicidad se destine única y exclusivamente hacia gente joven. No. Digo que esta publicidad puede que tenga un mayor impacto en gente joven si tenemos en cuenta todo esto que estamos hablando en el vídeo. Que repito, impulsividad, susceptibilidad a la adicción y énfasis en los pros de eso que voy a conseguir. Todo ello potenciado por esa liberación de dopamina, por ese aumento en la liberación de dopamina que suele existir en estas etapas. Pero, por supuesto, tampoco quiero enfatizar en que porque jueguen una vez, dos veces, no significa que vayan a desarrollar una adicción. Tendríamos que diferenciar también entre uso, abuso y adicción. Pero, bueno, esto es tema de otro vídeo. Si os interesa esa diferenciación que haga un vídeo al respecto, me lo dejáis por los comentarios y hago un vídeo y lo comentamos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre todo, quiero que reflexionéis en todo esto si os gusta, si os apetece. Porque creo que puede ser muy estimulante, muy interesante en todo esto que estamos viendo, todo esto que os he dicho respecto a la adolescencia, en los cambios y, sobre todo, hablando de la publicidad que hay en los juegos o en las casas de apuestas y en cualquier tipo de juego o conductas adictivas. Pues, oye, lo tengáis en cuenta y si queréis participar, como siempre colaborar, pues podéis ponerme vuestro comentario, la opinión que creáis al respecto y nada, lo comentamos. Como siempre digo, espero que te haya gustado. Dale like al vídeo porque, bueno, esto sabes que ayuda mucho a que el canal poco a poco vaya creciendo. Suscríbete si no estás suscrito y si quieres compartir por tus redes sociales, pues, por supuesto, puedes hacerlo. No olvides seguirme en Instagram psicobarrabajacin que estoy bastante activo. En mis redes sociales también me puedes encontrar, sobre todo en e-box, que subo también podcast aparte de estos vídeos, psicocin, e-box. Y, bueno, para contactar conmigo, como siempre puedes hacerlo a través de estas redes sociales y también puedes hacerlo a través de la página web www.psicocin.com Un saludo, que tengáis un muy buen día y hasta la próxima. Hasta luego.